Como un homenaje a Jason Buenaños, conocido popularmente como Chamuco, fue realizado este mural, el cual fue expuesto desde el reciente domingo en la pared de una de las viviendas de la Comuna 1 de Barranca Bermeja. Este joven, que fue recientemente asesinado en este sector, es recordado por su liderazgo en el deporte y por su aporte a la educación deportiva en niños y jóvenes, no solo de barrios de esta comuna, sino también de otras zonas de la ciudad. La pintura fue realizada por José Inestrosa, quien se ha venido destacando en la ciudad por su talento en este tipo de arte urbano y por los detalles que desde su talento le ha entregado a artistas que han visitado Barranca Bermeja. Hoy Chamuco sigue siendo recordado como líder de su barrio y este homenaje lo reconoce como una persona que estará siempre en el corazón de su comunidad.